Bueno, esta es la segunda asamblea de la universidad y la idea, aunque estaba al orden del día, es que pudiéramos tratar algunos asuntos que tienen que ver con ir construyendo más institucionalidad, que es un déficit que la universidad tiene normal, porque es una universidad joven y porque el crecimiento demanda que vayamos ajustando cosas y ese, luego lo diré con más claridad, es el objetivo central de la asamblea de hoy. Si me permiten, la intención era como hacer un muy rápido, un pasado en limpio de cosas que hemos conseguido, que se han dado a lo largo de estos tres años, un poco más de tres años, desde que arrancó el proceso de normalización en julio del 2009. Antes, les agradezco a todos los que están, por supuesto a los integrantes de la asamblea y contar que esto, que se inició en 2009 sin demasiada claridad de qué es lo que veníamos a aportar, pero con la intención de que la universidad se presentara como algo nuevo y esa era nuestra principal preocupación. Un poco confusamente, como son las cosas al principio, pero sabíamos que el principal inconveniente o el principal objetivo era cómo hacer para que lo nuevo irrumpa, se constituya e instituya algo distinto en un proceso que en principio parecía evidente, disponible, lo conversábamos la otra vez cuando iniciamos el seminario Bildung. No son pocas las veces que las ideas de universidad y pedagogía aparecen como algo evidente y disponible y tomar conciencia de que eso no era así era parte del intento de abrir un espacio para lo nuevo que si escribieran eso que es en principio continuo, porque uno viene de otras instituciones, trae otras historias. La propia idea de universidad es una idea muy transitada, incluso auto-evidente si uno no se detiene a pensar un poco cuál es el modelo que quiere construir. Lo mismo con la pedagogía. Parecía que el adjetivo que nos calificaba no admitía ninguna discusión porque había una fórmula que lo resolvía y la idea de entrada fue más bien poner en discusión eso. Creo que uno de los objetivos que hemos conseguido es que hoy la UNIPE tiene primero un nombre, antes se llamaba con una sigla que era bastante difícil de pronunciar UPPBA Conseguimos un modelo de formación como una matriz compuesta por distintas miradas sobre los docentes que es el objeto de nuestra primera etapa centrarnos en la formación de los docentes ese modelo, esa matriz se compuso de distintas vertientes, de distintas posiciones, de distintas ideas de cómo tiene que ser un docente y creo, me animo a decir ahora que nos conocemos más que afortunadamente en ninguno de los casos se planteó esa opción desde cuál es el modelo de docente que queremos o cuál es el modelo de institución que queremos sino cómo construir una subjetividad que pueda tomar cosas construirse a sí misma en un proceso más autónomo que lo haga estar diferente ante la realidad del aula ante los alumnos ante sí mismos con lo cual la UNIPE creo algunos con más conciencia otros con menos nos hemos dado cuenta que el camino que teníamos que recorrer era el de armar un verdadero proyecto de formación con lo que eso tiene de complejo y a mí siempre me interesó me gustó esa idea de que hacer el intento de que la universidad sea una experiencia de pensamiento para nosotros que tenemos que estar aquí todos los días y para los alumnos porque me parece que en esa idea de pensamiento anida la posibilidad de construir algo primero colectivo segundo en movimiento y tercero que permita apropiarse de la propia experiencia que no se ha vivido siempre el paso por la universidad o por cualquier instancia de formación como un momento en el que yo sumo credenciales sumo saberes diría herramientas para la enseñanza o para la disciplina pero no construyo nada que me coloque a mí en otra situación que me haga volver más crítico del lugar donde estoy y que me instituya como un sujeto autónomo si es que la categoría autonomía existe con la fuerza en que uno la dice pero en todo caso eso es posible solo como proyecto como proceso y si eso no está en una institución es muy difícil que uno pretenda que estén las personas así que el primer esfuerzo era construir una universidad que tuviera esas marcas que nosotros pudiéramos salir de la experiencia inmediata con la que con la que venimos y nos animáramos a pensar otras cosas lo cual implica no solo tener ideas sino también me parece fundamentalmente tener confianza así que esta primera etapa fue de armado de un grupo aclaro que la etapa no se concluyó pero hemos transitado una parte de armado de un espacio de confianza y de armado de una serie de discusiones en torno a de qué modo nos imaginamos un proyecto de formación estas son cosas que a mí me parece que no son auto evidentes cuando uno dice universidad y pedagógica los hitos para ir al punteo son bueno el proceso de normalización que se inicia decía antes en julio del 2009 la normalización que específicamente se consuma en diciembre del 2010 el pasaje por la CONIAU la aprobación de ese proyecto institucional la firma del decreto presidencial que está todavía en manos de la presidenta y desde marzo de este año el inicio del proyecto de nacionalización de la universidad que ya tiene estatus dentro de la Cámara de Diputados dentro de la Comisión de Educación y que haremos todos los intentos para empujar y que eso salga lo antes posible pasamos dos años ya muy difíciles en términos económicos no voy a decir que la gestión provincial no es difícil porque es más difícil de lo que ustedes imaginan es tan difícil que es difícil explicar y es difícil aplicar un aumento para que se den cuenta es discutible hasta cómo se aplica un aumento pero venimos peleando y este año finalmente se consumó la idea de que cualquier universidad provincial tiene que tener las mismas herramientas económicas que una universidad nacional si quiere pelear en la primera A y como esa ha sido nuestra idea siempre de la mano de la gente de administración construimos ese cargo docente por el cual los docentes nuestros ganaban los mismos que las universidades nacionales con una serie de vericuetos administrativos pero que hoy eso está saldado se ha saldado también la cuestión salarial y nos coloca en un piso cercano y en algunos casos un poquito superior a la oferta nacional por supuesto en este trayecto también hemos tenido idas y vueltas y discusiones pero hoy hay carreras de grado y de posgrado en la universidad otras están presentadas las de posgrado en la Coneau y estamos a la espera de que salga el proyecto de decreto la firma del decreto perdón y su publicación en el boletín oficial para que la Coneau reabra el proceso de acreditación de esas carreras y han pasado por la universidad ya más o menos discutimos con Graciela unos 3.500 alumnos de los cuales este año tenemos 2.294 cursando pero han pasado 3.500 que no es poco en esta hay que tener en cuenta haciendo la salvedad que las carreras empezaron en el 2011 que los grupos empezaron a formar a mediados del 2010 y que estos años son años de experiencia también para saber de qué modo ahí es de qué modo o cuál es el mejor modo de plantear una oferta de formación para la particularidad que tienen nuestros alumnos docentes en servicio su enorme mayoría mujeres apenas el 96% mujeres la mayoría con un promedio el promedio de edad es muy alto 39 años es un promedio me imagino yo un poco más alto pero más cercano a los posgrados de la universidad no al grado el 40% tiene una antigüedad mayor a 10 años pero el 24 tiene menos de 5 o sea que estamos ahí en las dos puntas y lo que no es llamativo si uno mira los números nacionales pero es para tener en cuenta solo el 4% pasó por alguna universidad tuvo alguna experiencia universitaria el 60% trabaja en escuelas públicas cosa que también es un dato que nos preocupó porque al principio parecía que se iba a invertir esa proporción y casi la mitad trabaja más de 36 horas semanales eso hace la particularidad de lo que tenemos entre manos la dificultad de eso y hace también a la novedad de una universidad que otras universidades se ocupan de la formación docente pero para esta es su objeto específico luego ha habido un avance desparejo dependiendo de los grupos se han ido consolidando los grupos de investigación los grupos de docencia ha habido un avance en las aulas virtuales que para nosotros es importante y estamos en eso orgullosos porque es un avance que no que no se ha hecho y que no se hará sin discusión de que es posible hacer en ese espacio y que no y hasta que punto eso puede acompañar lo que estamos pretendiendo como proyecto de formación y hasta donde no con la sinceridad de saber que es un compromiso que seamos claros en hasta donde se puede llegar con eso también es un paso muy importante lo que ocurrió en el último mes con los PICTO es decir una universidad nueva que presenta 13 proyectos de investigación y la agencia le aprueba 12 es también un punto no menor que consolida la secretaría de investigación pero que consolida la universidad también institucionalmente eso hace que sea mucho más fácil para nosotros no solo los PICTO sino todo esto ir a hablar cuando uno tiene que ir a hablar a la secretaría de políticas universitarias al ministerio de educación es un poco más fácil porque en general la sensación que da es que esta universidad salvo presupuestariamente es muy parecida al conjunto de las universidades no sé si es bueno eso o malo es otra historia pero es más fácil en el sentido de que hay que dar menos explicaciones y hay menos sospechas cosas que en general levantan las universidades provinciales muchas veces pegadas no siempre con las sospechas que levantan las privadas también para la secretaría política de las universidades o el reparo que hay sobre eso lo cual no significa que de todos modos sigue existiendo el eufemismo de que universidades públicas se equivalen a universidades nacionales como si estas no lo fueran pero es otra historia tenemos un déficit entre muchos que no subsanaremos inmediatamente pero que quiero que sepan que está muy presente que es el de la secretaría de extensión un déficit que tiene que ver con cuestiones presupuestarias pero que afortunadamente por la articulación de otras áreas y por la decisión y el trabajo de los compañeros y de los docentes incluyo adentro de los compañeros a ellos también se están haciendo trabajos de extensión muy importantes con escuelas con institutos con los gremios y con otras provincias son todos temas para una universidad nueva muy promisorios ¿no? y finalmente hemos ido avanzando con sus más y con sus menos en la consolidación de algunas áreas de la universidad como que son flotantes pero que para mí son sustantivas en la idea de ir conformando este proyecto que hablé al principio que son el laboratorio de nuevas tecnologías el de medios audiovisuales el laboratorio de investigación de prácticas pedagógicas el observatorio de la condición docente que ahí estamos reformulando el nombre el centro del pensamiento contemporáneo que empuja nos hace sufrir el seminario de Bildum pero que empuja algunos temas que me parece que pueden atravesar el pensamiento sobre la propia universidad y la editorial que es también una carta de presentación importante comento no más somos parte del secretariado de la red de universidades de las editoriales de las universidades nacionales cosa importante porque para ellos representó un desafío explicarle al resto de las universidades estamos con la UBA con Villa María con La Plata como una universidad provincial que tiene voz pero no tiene voto va a hacerse cargo de una secretaría en ese espacio pasado en limpio esto y me olvidaré de otras cosas seguramente pero es un recorte para no ocupar todo el tiempo en esto decirles que lo que nos ocupa hoy como dije al principio es el problema de la institucionalidad esta universidad se normalizó con una idea y con unos tiempos muy cortos sabíamos que de todos modos la normalización siempre es un proceso mucho más largo que la mera constitución de la primera asamblea y el llamado a elecciones y lo que vamos a hacer hoy forma parte también de una transitoriedad no es definitivo esta transitoriedad tiene que ver con un tiempo que se va a extender hasta diciembre del 2014 seguramente a mitad del año que viene ya se inicia el proceso pero la última parte del año vamos a estar llamando a elecciones renovando los mandatos de los consejeros y por supuesto armando todo para la elección de rector y vice cuyos mandatos de Daniel y mío vencen en marzo del 2015 ¿cuáles son las necesidades actuales de esta institucionalidad o por qué planteamos esta asamblea? la planteamos porque quienes integraban en principio los consejos departamentales y el consejo superior muchos de ellos por fortuna están en tareas más importantes algunos han ido a trabajar a nación otros se han hecho cargo de universidades con lo cual quiere decir que pasar por la UNIPE trae suerte no en lo posible tendrían que aguantar un poco más sí porque para ellos está muy bien para nosotros es un problema y entonces para usar un término muy contemporáneo se desfinanciaron se desinflaron de de presencia física pero también de pensamiento y de discusión órganos que son centrales para la universidad que son el consejo superior y los consejos departamentales entonces el objeto en principio es cumplir la transitoriedad de este plazo hasta el 2014 con una suerte de cláusulas transitorias que nos permitan llegar hasta las elecciones incluyendo dentro del consejo superior y de los departamentales a profesores que han sido concursados recientemente y aquellos que están de manera interina pero que con esta idea de provisoriedad se puedan incorporar por supuesto no hace falta que diga la importancia del consejo superior todo el mundo la conoce pero forma parte del órgano de discusión y de aprobación de muchas de las cosas que ocurren en esta universidad y tener un lugar de discusión para nosotros es vital para la tarea ejecutiva que nos compete y por supuesto también dos palabras sobre los consejos departamentales que son también por otra parte evidentes ahí se juega buena parte del balance del equilibrio académico de la universidad ellos son los que colocan los parámetros académicos discuten académicamente de qué modo están integrados los claustros de qué modo se conforman los grupos docentes y cómo eso se tramita dentro de las carreras es necesario que podamos avanzar allí en la conformación de áreas que es un tema que ha quedado pendiente para que tenga no sólo densidad sino que aparezca la especificidad entre los departamentos y por supuesto que podamos con los departamentos construir los proyectos de carrera de aquellos docentes más jóvenes que además son muchos en esta universidad por fortuna para los cuales pretendemos hacerle un espacio y también construirles ayudarles a construir un recorrido para que de aquí a unos años esta universidad los tenga incorporados como tienen que estar con la camiseta puesta y como formando parte de la comunidad académica creo que esas dos tareas discutir los proyectos sustantivos que hacen al día a día la universidad fortalecer el cuerpo académico y construir las carreras de los jóvenes docentes investigadores es el objetivo específico que queremos conseguir con esta asamblea así que sin dar más vueltas le vamos a pedir a Carlos Rodríguez que nos lea el orden del día y que pasemos directamente a los sustantivos gracias muy bien